Yo creo que además interesante es de mucha relevancia institucional. La reparación de legajos se trata de dejar constancia en los legajos de aquellos trabajadores y estudiantes que han sido, que fueron asesinados o que fueron víctimas del terrorismo del estado de la dictadura, asesinados o desaparecidos, dejar constancia de la verdadera razón por la cual dejaron de asistir a su lugar de trabajo o de estudio. Los legajos de los trabajadores, por ahí impacta verlos porque por ahí terminan con una resolución donde no se les renueva un contrato o algunos han sido expulsados. Los estudiantes en general son legajos de estudiantes que desertan y uno sabe que están desaparecidos o asesinados. Entonces se trata de una resolución donde conste la historia de esa persona y la causa por la cual dejó de estudiar o de trabajar. Ya han encontrado casos puntuales en la Universidad de Río Cuarto. Sí, claro. Hay muchos casos que se conocen, que se conocían verbalmente, que han sido objeto de múltiples homenajes en la universidad, pero nunca hubo una cuestión formal de este tipo. El caso de Peco Duarte, tenemos el aula mayor con su nombre, porque hay un reconocimiento de lo que él fue, un trabajador no docente. Ese caso, la documentación correspondiente la hemos trabajado conjuntamente con Aturk y tres estudiantes, Berta Perazzi, Alberto Pinto y José Santiago Amato. Son los que estoy presentando ahora. El proyecto es abierto, puede haber más estudiantes y nos queda el caso del profesor Ernesto Silver, que lo dejamos por ahora porque es un caso que todavía no tuvo su juicio. Es parte del caso Gutiérrez, que estamos esperando que se le vea juicio en Córdoba. Como vos lo decías, Rosa, esto tiene una importancia institucional porque es reconocer parte de nuestra historia también. ¿Esto se va a traducir también en un reconocimiento, en una entrega de estos legajos? La idea sí, porque esto está establecido en un decreto presidencial del año 2012. De hecho, muchas universidades, no sé si la mayoría, pero sobre todo las universidades grandes lo han hecho y muchas otras instancias de administración pública han hecho las reparaciones del legajo. Después se hace un acto donde se le entrega una copia autenticada a los familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!